Hay gente que nos llama, que pide la nota, y en este caso el que vamos a presentar es un muchacho que le encanta ir a la televisión, le encanta la nota por la calle, le gusta que lo sigan, y nos empezó a llamar, y dice, por favor, quiero ir porque acabo de ser papá y me encantaría contarlo en tu programa, le digo no, bancamos un poquito, no sé si garpa. Entonces, insistió tanto, amigo de Fleco, productor, bueno, dijimos, que venga, que venga, y vamos a hacer la nota con Gonzalo Valenzuela. Sí, el Cata. Me gustó, me gustó la presentación. ¿Te gustó jugar a la inversa de lo que es la realidad? No, no, pero tampoco es tan así, igual, no me gusta mucho venir a esto porque me pongo nervioso. Acá te pido que te relajes porque para nerviosos estamos todos nosotros. Acá te tratamos bien. Mirá lo que se hace. Te tratamos bien. Mirá, mirá. Bueno, pero no me tiene que mirar a mí, chico. O sea, lo importante son los ejercicios de relajación, granata al piecito puede ser, por ejemplo. Sí, porque ya no me piden más el papelito, en la calle todos me piden el piecito. Mirá, mirá lo que se hace bien. Cuando estás nervioso haces ese ejercicio. Y los dos, cuando suben los dos, cuando hacen los dos, y de ahí derecho a quineciólogo. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Venga acá que le da mejor la luz, no quiero que des ninguna ventaja. Este es en pública después de haber sido padre por... Verdad, por tercera vez. Por tercera vez. Así que estamos como con una primicia. Nosotros obviamente no vamos a hablar del tema. No vamos a utilizar ese... Ay, sí, está lindo ser papá. Bueno, hablamos en cada caso. La verdad que estamos muy contentos. Muy contentos. ¿Qué te lo mereces? Muy, muy, muy contentos. Alí, precioso, está creciendo, está muy bien. Está muy bien. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cómo? Solo Alí. Alí. Alí Valenzuela. Alí Valenzuela. Me gusta porque son preguntas de peluquería. ¿Viste? Sí, mamá. Y está bien. Estamos en la piscina del otro lado. Solo Alí y ya bastante tiene con Alí el pibe. Ya no es un nombre con presencia o no. Sí, claro. Me parece bien. Me dijeron que hay un Gonzalo Valenzuela personaje. Entonces, digo, el personaje que aparece en los medios. Nosotros armamos un tape encargado de esto. Es este pibe que está ahí con todos esos pelos parados. Vos lo conocés. Si no te gusta el tape, ya sabés lo que tenés que hacer. Vamos a ir a un tape y nos sentamos. ¿Te parece bien? Me parece genial. ¿Vas a estar toda la noche nervioso o te vas a relajar? No, me voy a relajar, me voy a relajar. Tranquilo, me dijeron que fuiste barman. ¿Qué tendríamos que tomarnos en este momento como para relajar? Pisco Sour. ¡Qué rico! Va acá, va acá. Tráeme dos piscos y poneme el tape. ¡Gracias, Gonzalo Valenzuela! ¡Sexy, atrevido! ¡Gracias Gonzalo Valenzuela! ¡Rapu! ¡Ah, güey! ¡Bravo, te estaba esperando, papá! ¿Cómo estás? Escúchame. ¿Bien? ¿Sabés lo que me gusta? Que es canchere de entrada, porque son los que me como crudo más rápido. ¡No! Pica y es. ¡Ah! ¡En la otra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡No, eso no entendí! ¡Es un código! ¡Yo le voy a explicar lo que es esto! Yo trabajé en Telefe un tiempo, y hay un camarógrafo por acá, y nosotros cuando hacíamos botineras, teníamos un juego entre todos, que si te ponían una pepa en el hombro sin que te des cuenta... ...te la tenías que comer. Entonces al final terminabas, y ibas caminando y de repente, ¡ah, cagaste! Y te metían de a cuatro pepas, ¿eh? Y te la tenías que morfar. Entonces, cuando me vine a sentar, tenía dos pepas de acá, y se las puso el enano. Es verdad. Mi vieja hace muchos años compró un paté para perros, y logró haber llegado, haber llegado con mucha hambre, y el paté estaba equivocadamente en el refrigerador, y me hice una tostada, me hice una tostada con paté. ¿Y cómo estaba en el paté para perros? A mí me gustó. Eh, lo que todos queremos saber. Mucho deporte, la juventud. Hice mucha acrobacia, hice mucha danza también. ¡Ah, bailarín! ¡Ah, mirálo, eh! ¡Mirálo, de galán! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Esos son mis seis, hijos de la cadena! ¿A qué edad te hiciste hombre? Los 13 años yo creo que fue importante para mí. Ah. Sí. Fue uno de los primeros acercamientos sexuales, una primera borrachera horrible. Fui con los amigos del barrio y me puse a chupar un ron que se llama Ron Silver. Que tenía un pirata con un parche y un loro acá. ¿Cómo no era un veneno? A ver cómo terminé. Vomitaba entero, ni no quiero hablar más de cómo terminé. ¿Dónde te metiste hija de... Hacer de malo es lo más lindo que hay, porque todas las maldades que uno no puede hacer en la vida real... ¿Sabes que no me había tocado nunca? ¿No es lindo? En una telenovela, hacer de malo nunca y la verdad que me tiene ahí, pero feliz. Muy contento. ¿Te das cuenta que pasaste a ser mi cacapuente, no? Chao, gordito. Me gustaría que no me damos para atrás, ¿no, Michael? ¿Qué te hago, eh? A mí me condiciona. ¿Te venimos pelados? No, nada, nada. Pero esto se acabó, vamos a hacer una comedia. El próximo año tenemos una comedia con el pelado en el teatro del frente. Dos personajes, parece que nos va viendo una vez por favor. Es la historia de un argentino y un chileno que le hicieron no laburar. ¡Uy, qué lindo! Y acá estamos, ya presentando la gira próximamente, ¿no? Ya presentando la gira. Y me veía relajado, fíjate, en algunos momentos. Se te veía muy bien, sí, sí, sí. Se te veía muy bien. Bueno, en el chino estabas relativamente relajado porque te atendí, pero no es el tema. No te quise decir pelado, pero la verdad que me dijeron que acá hay un nuevo desafío. Sí. Y eso es una de las gran causas por las que estoy sentado en este momento. O sea, viniste por la kermés, viniste a invocar la argollita. Todavía estoy con el cuello así. Quedaste caliente del chino del año pasado, en caiga quien caiga, que hoy está a las 22 horas por América. ¿Por qué no reconocerlo? Sí. Me parece muy bien. No, si vamos a arrancar con la elección, no puedo defenderme porque no tengo guardado. Con lo cual te tengo una bota, ¿eh? Se me sale, pero... Te pido que te tranquilices. Ahora me calvo. Y es más, te voy a llevar al terreno moroso, a lo lindo, al amor. Porque te han preguntado todo tipo de cosas que incomodan. Y yo te iba a preguntar a Linda, que es, en el momento que Juanita hizo algo donde a vos, viste, cuando el hombre mira, mira, capaz lo estaba buscando y de repente ve y dice, esto me enamoró. A mí me contaron qué fue, pero yo quisiera ver si coincide con lo que vos contás con tu versión, obviamente, que es la real. A ver, mira, yo tengo un perro hace mucho tiempo, que ha sido un gran compañero en mi vida. Quiero que desarrolles porque venís muy bien. Hace más de... ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Bien. O sea, hace más de 12 años que está conmigo, que la verdad que ha viajado conmigo para todos lados. Ha sido un gran compañero. Y cuando la vi a Juana, una vez que yo ya estábamos como empezando a salir, yo estaba con el perro en Palermo, por acá, cerca, estábamos en un restaurante. Perro bacán, si come en Palermo... Sí, no, no, el perro andaba en taxi conmigo para todos lados. Me vine a trabajar acá y me vine a un departamento solo con el perro, para todos lados. Si, un perro que no te tomaba vos, ni solo en taxi. Y es un fila brasileño así gigante. Chiquito, cómodo para yo. Y le digo, Juana me dice, bueno, yo me voy, qué sé yo, me llevo al perro. Le digo, ¿qué te vas a llevar? Imposible. Si no se separa de mí. Este perro no se separa de mí, es imposible. Le dice, bueno, vamos. El perro me mira y se fue con ella. Fue la típica mirada del perro diciendo, me sabrás entender, nos vemos en un rato. Y atrás partí yo. Claro, y atrás fuiste vos. Digamos que el vínculo que ella genera rápidamente con el perro te conmovió. Y a partir de ahí aflojaste y bueno, y todo lo que vino después. ¿Esto quiere decir que decidió el perro la relación? Podríamos decir que el perro fue uno de los que definió... Pero fue importante. Mirá, yo siempre digo, si un perro no te quiere, desconfía de esa persona. Y si una perra te da cariño, disfruta. También, ¿no, Sturce? Sí, por supuesto. Siempre, siempre. ¿La perrita? El perro definió, pero a mí me dijeron que Juana te ha definido a vos, quiero ser literal, un ser mágico con ganas de construir. ¿Esto es así? Digo, has laburado al bañil, sos arquitecto, hiciste ese chamuyo y la conmoviste. Sí, también, bueno, podría decir que soy un, qué sé yo, un remero también. Un remero. Pero sí, la verdad que tengo muchas ganas de seguir construyendo ya, porque ya hemos construido bastante. Has armado algo muy lindo, claro. Y creo que cuando nos conocimos tenía muchas ganas de construir, es verdad. Con lo cual, ella se cruzó, primero se enamora el perro, después viniste vos atrás y después con los ladrillos, con todo, venía ya... Y empezaba a armar el edificio. Y empezaba a armar. Y empezaba a armar el edificio. Y vos sabés que nosotros consideramos que es un tipo que enamora, es porque es un tipo seductor, es un tipo hot en algún momento, imagino, porque no creo que tengas tres pibes simplemente con el perro, o sea, acá hay que poner la parte hot. Y vos sabés que la producción, y sobre todo nuestro productor que te quiere mucho, pero que admira esas escenas que vos haces, dijimos, pongamos un poco de este actor hot. De este actor, porque digo, el actor tiene que hacer de todo. La verdad que es un trabajo muy sacrificado. Bueno, besar a la mente santo es fuerte. Por ejemplo, al gordito. Eso es sacrificado. Sí, sí, toca, toca, bueno, uno tiene que estar abierto, cuando entré a la escuela de teatro, un director me lo dijo, acá basta de los prejuicios, hay que saber amoldarse al personaje que te toca. Es momento de relajarte. No hay que juzgar, nunca hay que juzgar a los personajes. Yo vine a Argentina y me tocó hacer un gigoló, por ejemplo. El primer personaje que hice, que salió por acá, por América, en mi doble vida. Sí, claro, me acuerdo. Todos te mirábamos y decían. Era un sacrificio, ¿no? Era jodido. Claro. Era difícil. Tenías escenas con varias. Y no había que juzgarlo. No había que juzgarlo. Nosotros no lo vamos a juzgar, pero así como picoteó al gordito, también hizo escenas como estas. ¿A qué edad empezaste a cosechar las ventajas de estar bueno? ¿Qué sorpresa? ¿Vos ya eras un pibe que eras como un galán, que estabas bueno en la escuela, o la tele y el teatro te pusieron en ese lugar y ahí, bueno, comenzó la etapa de proyectos? Yo tenía el mal ejemplo de mi padre y de mi hermano, que eran bien terribles. Ya, ¿y ahora? Lo siento, de verdad, tengo que esperar. ¿Cuánto tiempo es eso? No sé, de 15 minutos a una hora. Los hombres necesitan 15 minutos para saber si se equivocaron. En cambio, a las mujeres ya no les importa. El malo era una cosa, pero, terrible. Terrible. Sí, y yo, a los 17, 18 años, éramos muy amigos, me tenía 10 años de diferencia. Ajá. Y ya me pololeaba a todas sus amigas. Ah, ya estabas ahí. No te voy a creerme, señor, pendejo, ¿qué te pasa? Qué lindo. Eh, me parecería bien que siga, ay, ya, que sigamos con esa situación de amistad. ¿Eh? Amigas más grandes. ¿Por qué te dan todas de las de mi hermano? 25, 27, 28. Vos tenías un 17 y comías 25. Muy rico, muy bien, ¿eh? Belén, ¿qué estamos haciendo aquí? Nah, pues me tengo que ir al hospital. Tranquilo, quiero estar contigo un minuto, uno. Oye, pero que me estás esperando. Yo también estoy esperando. Hace mucho tiempo que te espero mucho. Se aprende mucho. Yo también, ahí, unas profesoras, le tené una... No, era un desastre. Lindo. ¿Crees vos que resulta atractivo para la mujer tuyo? Uno sabe mínimamente qué, de qué la juega y así. Pero no, pero no te lo voy a contar, pero ni lo... Digo, ese es el secretín, ¿qué voy a decir? Ese, ese se guarda bajo siete llaves, ¿no? Ay, esperá, 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 porque esto va muy rápido. ¿Sí? Sí. Sí, va rápido, va la velocidad exacta que tiene que... ¿Te parece? Vas a mirón, ¿no? Sí, mucho mensaje ahí a mi germe. Ah, ¿sí? Sí. Ah, vas calentando la... Ah, sos de los que vas preparando el terreno, con mensajitos de texto. No sabés cómo vengo. Lo que habrás sido vos a la distancia, ¿no? No quiero saber, esos chats, esos... Esos mails, te ríos. Sí, los mails, ¿no? La virtualidad te ayuda. Se derretía la computadora. Se derretía, ¿no? Mirta, Mirta, ¿te gusta lo que estamos hablando o no te gusta? No, no te gusta. No, el cambio es más de tema. Bueno, Mirta, ¿no querés a Gonzalo? No. La verdad, como conductor de este programa, te tengo que decir que lo que acabamos es una asquerosidad. Por favor, te lo pido. Andar en la televisión, besando a cuantas minas... Claro, no sabés de eso. Me parece horrible, sinceramente. De 10 años estuviste con eso. Bueno, lo mieron un piquito, la verdad que... No ligué, no ligué lo que es este muchacho, pero es trabajo. Pero es trabajo. No, además qué gracioso, la gente siempre como se queda con esa imagen de... Es muy difícil hacer esa escena, es jodido. La gente fantasea con que de ahí terminás hasta los técnicos fumándose. Sí, y que es lo más fácil del mundo y no para nada. Si sumo a un técnico, sabés que la vas a pasar mal, claro. La gente piensa que yo me voy con salas de acá y de ninguna manera. Para nada. Nada, somos solo amigos. Básicamente porque no tienen ni coche, me llevan una combi hasta Banff. Pero no es el tema. El tema es que ahora te vamos a desafiar una llamada, porque acá permanentemente hay llamadas. Pero se nos ocurrió una, mejor dicho a Salas, que es bastante complicada. Te invito a que vayamos a nuestro lugar de llamadas, que es allá, ese es nuestro sector llamadas. Y ahora Salas nos va contando cómo se viene la historia hoy. ¿Vamos a llamar a Juanita? No. ¿Juanita la conoces? ¿La tenés a Juanita? Claro. Bueno, vos estás en el medio, te estás sacando el chaleco, porque en Chile se dice chaleco. Sí, acá se escótenme. Terminemos con la boludez, acá se escótenme. Se saca el chaleco. Y Vicuña vinieron acá, con el verso de Chile se llevaron dos de las nuestras.